Entré con papeles de España, tengo un DUI, un DUI para los que no saben es manejar bajo la influencia de alcohol o drogas, mi pareja es de Estados Unidos y ya vamos a tener una hija, entonces tiene novia que es ciudadana estadounidense, pareja, asumo que es novia, no está casado, si no me habría dicho mi esposa, puedo presentar papeles, bueno, si ella, si se casa y tienen un acta de matrimonio y son libres de casarse porque ella no tiene matrimonios previos, ni usted tampoco, entonces al casarse, claro, ella lo puede pedir, ahora el DUI no sé cuándo fue, si fue hace unos días, hace unos meses, hace unas semanas, pues no se va a ver muy favorable para el día de la entrevista, si fue hace años, no creo que le afecte, si puede comprobar de que ya está rehabilitado, que ocurrió solo una vez, que no mató a nadie, no chocó con nadie, no se fue a la fuga, cumplió con todo lo que le dijo el juez, que no fueron drogas, que fue alcohol, entonces hay posibilidades de que logre lo que le llaman el ajuste de estatus y la residencia dentro de Estados Unidos porque entró legalmente, pero de nuevo lleve el récord del DUI con un abogado de inmigración para que lo vean, vean el cargo, no importa que sea misdemeanor o felonía, sino qué sucedió, hay veces que a personas le echan las luces, se asusta y se echan a la fuga, entonces los para por fin la policía y lo arrestan y tienen una felonía, lo que le llaman hit and run, o por haberse desobedecido de lo que le dijo el oficial de inmigración, que es alto, párese, estaciona el auto, entonces cada caso y cada estado tiene diferentes grados de DUI y lo marcan de manera diferente, entonces hay que ver ese récord, pídalo y lléveselo al abogado. Gracias.